El quinto episodio de la temporada final de Attack on Titan ha sido una de las mejores adaptaciones del material original. Titulado Declaración de Guerra, el capítulo 64 toma su nombre del manga número 100, publicado hace exactamente 4 años. Coincidencia curiosa con el tiempo que pasa entre que Reiner y Eren vuelven a encontrarse. Esta es una de esas entregas que superan al material original en varios aspectos. Y he de decir que el episodio de Declaración de Guerra de Shingeki no Kyojin es una obra maestra por cómo está planteada. Por lo que es un episodio especial que tiene que ser disfrutado como una pieza aparte. Si bien Declaración de Guerra avanza bastante en la historia, es una obra de arte que vas a querer revisitar muchas veces cuando la serie finalice. Si es primera vez que la ves o si ya salía con el manga, te habrás dado cuenta de la gran cantidad de conexiones y referencias. En este video no queremos enaltecer ni comparar a Shingeki con otras obras. Lo que vamos a hacer va a ser explicar por qué la representación de Willy Tibur y este episodio es una obra de arte top notch de primer nivel con esta representación del teatro griego y romano. Por lo que hay que tener en claro que hay que tomar este episodio como una pieza aparte. Si bien muchos de ustedes saben lo mucho que me gusta la serie, la verdad es que este episodio presenta una propuesta audiovisual y de entretenimiento bastante top notch. Es decir, de primer nivel y de primera categoría. Bien, el personaje de Willy Tibur está basado en Ozymandias del cómic de Watchmen. Pero tomaremos al Ozymandias que fue presentado en la serie de HBO del 2019. Poniéndoles en contexto y sin hacerlo muy largo, de verdad esto les va a encantar. Después de varios años de los acontecimientos del cómic de Watchmen, Ozymandias decide montar una obra de teatro en cinco actos. Esta obra de teatro se llamará El hijo del relojero en alusión a John Osterman, quien sería más adelante el Dr. Manhattan. Si habrás visto la película de Watchmen, leído el cómic o lo que sea, o habrás visto el momazo de estoy cansado de este mundo de su gente. Bien, de acá sale la historia del Dr. Manhattan John Osterman, Ozymandias bajo la premisa de cuando una mentira no es una mentira, cuando es actuación. Bajo esta premisa, Ozymandias monta una obra de teatro para representar este origen del Dr. Manhattan. Recuerda el momo, recuerda el momo y ve el video. En la cual nos presenta todos los elementos del cómic de Watchmen con respecto al origen del Dr. Manhattan, como si fuese algo, hasta cierto punto, inverosímil. Es decir, el tipo se convierte casi en dios por quedar encerrado en un cuarto. Recordar que esta es una alusión a los teatros y las presentaciones de historias romanas y griegas. Es decir, esta es una tradición antiquísima de la humanidad para pasar este tipo de conocimiento y este tipo de historias. Si bien dije que lo maneja como algo inverosímil, no trata de parodiarlo, sino de tener un tono relajado y chistoso hasta que aparece el Dr. Manhattan y se nos establece el objetivo de esta obra. Que es darnos en claro que el Dr. Manhattan, como tropo narrativo dentro de esta serie, es un deus ex máquina, dios desde la máquina o dios fuera de la máquina. Presentándonos como lo hacían los griegos y romanos en su época, baja el Dr. Manhattan desde una máquina literal para que resuelva, o bueno, termine su frase de Nada termina nunca, Janey. O, más bien, si quieren poner el momo, me estoy cansado de este mundo y de su gente. Bien, terminamos teniendo una recreación del origen del Dr. Manhattan que nos establece el tono de esta serie y de esta adaptación, a diferencia de los otros materiales previos como serían las películas y demás. En la película de Thor Ragnarok se establece algo similar con respecto al tono. Muchos de ustedes sabrán mejor que existe una cierta crítica hacia Marvel, que si el tono, que si los chistes, que si no sé qué, que se dice si es más oscura y demás. Bien, tomando todo eso que el público ya sabe, presentan una obra de teatro donde hasta cierto punto parodian a los personajes porque claramente tienen que ser de determinada forma más caricaturizada para que funcionen. Claramente, mucho del desarrollo se basa en el carisma del actor, lo cual es totalmente diferente. De hecho, nos ponen a Asgard como una imagen pegada en la pared. O sea, Asgard está hecha totalmente en CGI. Todo esto es hablarle directamente al espectador de una manera más realista con respecto al tono de la película. Algo interesante al tomar esta referencia de Thor Ragnarok es que Ragnarok significa el final de los tiempos nórdicos y Eren, al momento de perder un ojo, es una alusión directa o indirecta si lo quieren ver así a Odín, que pierde uno de sus ojos a cambio del conocimiento del mundo y beber del pozo de Mimir. Más adelante le termina cortando la cabeza a Mimir y quedándosela para aconsejarle. Esta obra de teatro es presentada por Loki que se hace pasar por Odín. Y en esta obra de teatro nos presenta la historia en la cual se convirtió en un héroe y por la cual tiene una estatua. Es bien conocido por todos ustedes que la trama siempre ha tratado de llevar o mantener un tono hasta cierto punto realista con respecto a los poderes y demás, pero este episodio trata de ser lo más ultra realista posible colocándonos en el lugar de quienes cuentan la historia, Willy Tibur, todo lo que ocurre tras Bambalinas, por lo que es un episodio especial, por cómo está planteado al narrarnos toda la historia que dio origen a las murallas y la verdad oculta detrás del mundo de la trama. Todo mientras Eren está en el sótano hablando con Ragnar, Pero el arte no solo se limita al narrativo y las coincidencias como solemos conectar en este canal, sino también en lo visual, desde cómo tras Bambalinas se nos enseña cómo son los titanes puros, como simples marionetas de un cuento, como las figuras de un héroe y villano. También se enseña cómo los poderes titánicos son como avatares que son interpretados por actores. Esto quiere decir que los poderes titánicos son nueve esencias que pueden ser interpretadas por cualquier actor, por cualquier usuario y van a seguir manteniendo su camino. Es decir, que no importa quién lleve el poder, los mismos acontecimientos van a repetirse, lo cual plantea una idea interesante acerca del destino y cómo los titanes están conectados a este mismo. Como viste al final del episodio, Eren aparece para aplastar a Willy Tibur. Lo interesante es cómo durante toda la presentación de esta obra de teatro, la figura del rey Carl Fritz va cambiando. Primero era el villano, después se revela que colaboró con los Tibur. Willy Tibur se dedica a hablar de Carl Fritz, el monarca 145 poseedor del titán fundador. Aquí tienen claro que esta persona que está interpretando al rey, es decir, este actor, estará interpretando el lugar de Eren, ya que Eren es el portador del titán fundador ahora mismo. Por lo tanto, Willy Tibur siempre estuvo en el escenario con una representación del titán fundador, lo cual es bastante Isayama por parte de Isayama. Y no conforme con ello, también se presenta la totalidad de las habilidades del titán fundador y el peligro que representa para el mundo con el llamado retumbar de la tierra y los miles de colosales que conforman las murallas. Willy Tibur advierte que ese podría ser el último destino en dado caso de que Eren logre activar el poder de ese titán fundador que acaba de presentar. Estudio Mapa nos trajo una pieza de arte bien prelandeada con los planos y colores que crean una experiencia envolvente. Si estás mirando únicamente el anime y se convierte en algo poderoso e intenso, si ya estás al día con los acontecimientos del manga, ¿qué rodearán la conclusión final de Hajime Isayama? Seguro que con el tiempo, aquellos que no les haya convencido del todo este episodio van a encontrar lo interesante antes o después. La obra de Willy Tibur termina por ser una presentación total para Eren, pero de la manera opuesta a la que el público que observamos el anime la tenemos. Durante toda esta presentación de la historia de los titanes y el propio sótano, se establece a Eren como una figura poderosa, como el protagonista de esta historia, pero a su vez se le coloca en el bando de los antagonistas y el objetivo a terminar. Algo importante a destacar es que Isayama ya había comentado que para él, desde el principio, cuando comenzó a planear el episodio piloto en 2006, hasta el primer volumen, pensaba lo impactante que sería que el protagonista termine siendo devorado o muriendo al final. En ese entonces hablamos de un capítulo piloto de unas cuantas páginas y de un solo volumen de manga. Isayama no tenía planeado toda esta historia, pero con el paso del tiempo y con el éxito, Isayama ha subido y elevado totalmente con el arte esa idea de que el protagonista interprete a sus propios antagonistas. Eren se pone en el papel de Reiner y Bertolt a quienes les juró venganza. Se pone también en el papel de su padre al momento de atacar a Frida Reis y robar al fundador, momento clave de la trama. Y por último, en una alusión tanto a la primera aparición de Ymir Fritz como a la propia transformación del titán sonriente, Eren termina por asesinar a su primer humano. A partir de este punto lo haremos con spoilers del manga, por lo que no quiero arruinarle la trama a nadie. Mi análisis sin spoilers acerca de todo lo que pasó, no haremos la comparativa anime-manga, porque la verdad siento que es uno de los capítulos artísticos que no se pueden comparar como ya expliqué. Ahora, el análisis sin spoilers está en el canal con esta miniatura, un gran saludo a Beyonders, que ha sido ocho. De verdad, muchísimas gracias por tu trabajo y tu arte. Y ahora sí, vamos con spoilers y todas las teorías conspirativas. Hablando con spoilers, este ya no es un capítulo común, es una magna presentación a cómo va a cerrar la historia, como ya sabemos, con el retumbar de la Tierra y cómo Eren va a liberar a todos los colosales. La conclusión final de esta historia y se llama, está marcada por la aparición de los colosales y por todas las miles de millones de víctimas que se va a llevar con la destrucción del continente de Marley y el mundo en general, aplastando literalmente todas esas culturas y pueblos diferentes a los cuales Willy Tibur quería salvar de alguna manera al intentar invadir la Isla Paraíso, pero sabiendo que era totalmente inevitable hacerle frente a miles de millones de colosales. Tísticamente, esta representación del retumbar con todas estas personas y personalidades del mundo asistiendo a ver esta presentación de Willy Tibur es como si él mismo les dijera la causa de muerte para ellos y la causa que va a destruir el mundo. Esta liberación de miles de millones de colosales que conforman la muralla María, Rose y Sheena siendo, como ya dijimos, la causa por la cual el mundo es realmente destruido al final de los acontecimientos del manga siendo que el retumbar es lo que marca totalmente la ruptura entre la serie y el comienzo del final. Ahora, también se presenta a Eren Jaeger como el malvado pero lo importante es establecerlo como lo hacen al final de la historia por parte de los marleanos cuando Eren en El Titán Definitivo está transformado se le denomina como el demonio de la tierra al cual le ha enviado tanto odio que terminó convirtiéndose en ese mito del demonio que va a destruir todo. Actualmente, de entre todo el público que se encuentra sentado viendo el festival de Tibur los únicos que siguen realmente con vida son el padre de Annie y la madre de Rainer los cuales, pues claramente tienen también a sus hijos vivos aún Reiner y Annie aún siguen enfrentándose en la nuca de Eren en la recta final de la historia con sus poderes titánicos del blindado y el hembra. La familia Tibur colaborando con Eren Jaeger para dejarse derrotar como si fuese un pacto de renuncia a la batalla a la inversa por parte del mundo Willy Tibur describe como supuestamente Carl Fritz antes de encerrarse en las murallas declaró que iba a esperar su final pacíficamente enseñando la viñeta o el momento en el cual Uri y Kenny están observando a los patos y Uri le dice que el mundo está cerca de ser destruido Este voto de renuncia a la batalla supuestamente hacía que el fundador espere únicamente su final junto con el de las murallas pero parece haberse aplicado la inversa ya que quienes disfrutaron de un paraíso libre de conflicto fueron los marleanos hasta que inevitablemente les llegó el final por parte de Eren a liberar a los colosales En la obra de teatro Willy Tibur representa como el titán fundador la familia de Carl Fritz junto con la familia Tibur colaboraron en secreto a espaldas de los marleanos para dejar derrotar a Carl Fritz y que se creen las murallas algo que ocurre durante el enfrentamiento y la batalla entre Eren Jaeger y la señora Tibur transformada en el titán martillo de guerra es que hay un momento en el cual Magath se da cuenta de que el titán martillo de guerra no está tratando de devorar a Eren siendo que es el objetivo de hecho Porco Galeart trata de hacerlo desesperadamente pero el titán martillo a pesar de tenerlo a disposición nunca intenta realmente hacerlo y Teo Magath se da cuenta de ello habrá que demoler la casa cuanto antes una de las pláticas interesantes del episodio 4 la temporada final es cuando están construyendo este escenario donde va a aparecerse Eren Jaeger y están platicando Teo Magath y Willy Tibur acerca de algo en clave en el capítulo 100 y esto no se ha enseñado aún en el anime no sé si lo vayan a enseñar como abre el capítulo 100 del manga es con esta plática en la carroza donde Willy Tibur expresa que ya sabe que hay enemigos infiltrados en Marley como lo fue Kiyomi Asumabito la cual le visitó y le deseó que se rompa una pierna y se terminó rompiendo todo el cuerpo bueno Kiyomi Asumabito lo visita le desea suerte y se va del festival antes de tiempo Willy Tibur se refería a Teo Magath de que ya sabía que estaba Kiyomi aunque también podría tener tres significados con que él estaba colaborando al mismo tiempo con Eren diciendo que iba a derrumbar la casa lo cual le da una nueva interpretación al personaje de Tibur Shingeki no Kiyojin es una obra que tiene escenas con foreshadowing o presagio en español pero en inglés se interpreta mejor que son estos pequeños elementos como el hecho de ver cómo están en la construcción del teatro y todos los que van a fallecer en la presentación están ahí exceptuando a Gaby que dice que va a tener un papel protagónico como ya sabemos termina haciéndole algo a Sasha y volándole la cabeza a Eren también tenemos al pobre de Udo y Sofía los cuales van a terminar muriendo aplastados con la aparición de Eren lo cual es un adelanto cruel pero al igual que Willy Tibur se encuentran en la construcción de este teatro en la episodio anterior esto es un presagio de lo que va a ocurrir Attack on Titan está lleno de esto la escena de Eren y Reiner con Falco está planteado de la misma manera cuando Reiner y Berto revelan sus identidades este episodio es una celebración a todos esos giros y a todos esos momentos intensos y poderosos que nos engancharon a lo largo de estos 64 episodios de Attack on Titan la plática entre Eren y Reiner con Falco de espectador tiene un propósito interesante vemos a un Eren menos emocional que el que habíamos visto antes que el que vimos enfrentar a Reiner después de que revela su identidad como el titán blindado y a Berto como el colosal quienes llevaron a cabo el ataque a Shinkansina ya no tenemos al Eren gritón ya no tenemos al Eren emocional tenemos un Eren frío el calculador que únicamente le pide a Reiner que suelte la sopa para que Falco escuche como los han hecho enfrentarse entre sí a lo largo de varias generaciones esto es importantísimo porque en el capítulo de Bala Asesina Gabi Brown cuando decide ir al dirigible Falco trata de detenerle recordando este momento y esta plática con Eren donde le dice que todos son iguales más allá del muro o en el continente y que no existen los demonios de la isla no existe el demonio de la isla esto es importantísimo porque como ya explicamos al momento de activar el retumbar Eren es presentado como el demonio de la tierra el demonio eldiano como lo presenta justo ahora Willy Tibur en el festival presentándonos el papel que va a ejecutar Eren en la conclusión final de la obra por lo que a pesar del título de este episodio ser declaración de guerra en realidad es una declaración de una guerra que nunca se lleva a cabo porque Eren elimina a todos los militares y toda la fuerza naval con los colosales en un capítulo por tanto este capítulo es una declaración del retumbar y de Eren como el antagonista y ocupando el demonio de la tierra es decir la otra figura que acompaña a Ymir Fritz en el mito de la creación de los titanes esto recientemente en el manga conectó a ambos cuando se explicaba como la médula espinal del fundador conectaba la cabeza de Eren para que pueda activar el retumbar retumbar que es presentado acá por tanto este capítulo no es la declaración de guerra es la presentación de Eren y su retumbar es impresionante como se plantea artísticamente ya en retrospectiva sabiendo lo que va a ocurrir en el manga visualmente el episodio cierra con una pose increíble del titán de Eren que ya habíamos visto dos ocasiones la primera es cuando transforman a Dana Fritz en titán este titán de sangre real que convierte en parte de la llave para que Eren descubra que puede usar la coordenada y la primera vez que se transforma Ymir Fritz en un titán cambiante cayendo al árbol esta pose increíble de Eren hace alusión a todos estos momentos para que abra la interpretación ya si le diste el manga sabrás lo de Ymir Fritz y si únicamente has visto el anime ya medio te habrás identificado la de Dana Fritz y la importancia que tendrá esta sangre real que tiene Zeke para activar el retumbar la interpretación del capítulo teniendo toda la información que tenemos ahora si sugiere que Willy Tibur se ha dejado derrotar y ha colocado no solo una carnada perfecta sino que ha planeado todo para que el día vuelva a resurgir ya que en el pasado el titán martillo y la familia real de los Fritz junto con el titán fundador trabajaron juntos nunca han estado enemistados o enfrentados por lo tanto si la influencia del titán fundador va más allá del tiempo y el espacio es posible que la familia Tibur y Willy Tibur sean solo un objeto que Eren utilizó para activar el retumbar y también para dar ese golpe aplastante al mundo la forma con la cual se presenta el titán martillo de guerra o el actor es una alusión a la médula espinal del titán fundador esta médula espinal que como ya explicamos conectó a Ymir Fritz y a Eren lo que cuando hablamos del titán fundador hablamos de quien tiene esta médula en turno ya dijimos que es Eren pero en ese entonces era Carl Fritz quien tenía esta médula dentro de sí junto con los poderes del titán fundador e hizo este trato con la familia Tibur recientemente en el manga vimos como Eren al estar utilizando los poderes del titán fundador martillo ataque y el titán bestia puede crear titanes atraer a todos los nueve titanes y representarlos por lo tanto la creación de las murallas por parte de Carl Fritz pudo ser utilizando gran parte del titán martillo para levantarlas y cristalizarlas ya que vimos que Eren pudo crear titanes ilimitados actualmente en el final del manga ahora cuando se presenta la ilustración cuando Willy Tibur está hablando del pacto renuncia a la batalla es una alusión directa al final del manga ya que Hajime y Sayama había presentado que esta iba a ser la viñeta con la cual iba a cerrar la historia tiene un año de diferencia cuando presentó la ilustración de Carl Fritz como pacto de renuncia a la batalla y esta viñeta final del 2018 que vamos a ver el 9 de abril o sea estamos a tres meses de ver cómo va a concluir la historia con este eres libre y bien ya habíamos visto antes esta viñeta de un hombre cargando a un bebé o bueno una persona adulta con un bebé en Grisha Jäger cargando a Sigg y diciéndole que ese niño los va a guiar a la victoria por tener sangre real al igual que historia Raze cuando ve los libros cuando piensa en la maternidad en el opening de la segunda temporada y cuando Carla Jäger está cargando a Eren y dice que es especial porque nació en este mundo esta frase de porque nací en este mundo es precisamente la que dice Willy Tibor antes de declarar la guerra a la isla paraíso ya que dice que no quiere morir así que este episodio no es solo una presentación de el retumbar lo cual va a terminar con todo sino también es una presentación de cómo cierra la historia de todos estos elementos que nos engancharon e hicieron grande esta grandísima obra de Hajime y Sayama es por eso que es un capítulo realmente especial que está cargado de referencias conexiones y en general como ya dije es una alusión de primer nivel a todo lo que ha sido Shingeki no Kyoji de hecho termina con la aparición del titán de ataque el titán de Eren ya estamos a nada de finalizar la obra y en unos cuantos meses sabremos cómo esta frase se conecta con el eres libre pero sabemos que está relacionado indudablemente con el retumbar de la tierra y el voto de renuncia a la batalla de Carl Fritz roto por el propio Eren Jaeger S殊imbete de los del off � Gracias.